Hola, soy Francis Deusa, estoy aquí con Carmen Clérigues, que es una de las creadoras de marketing de atracción 7.0. Yo os quería comentar que voy a ser una de las ponentes de un ciclo de conferencias que se van a hacer desde marketing de atracción 7.0. Y atentos porque las conferencias que yo voy a dar, las voy a dar el día 23 de noviembre, la primera, y tratará sobre las herramientas que se necesitan para promocionar tu empresa por internet. Y la segunda será el día 30 de noviembre y hablaré sobre el video marketing y la importancia que tiene el video marketing para promocionar tu empresa y para humanizar tu empresa. Y bueno, ahora que estoy aquí con Carmen, pues quería preguntarle un poquito cómo surgió la idea de hacer un ciclo de conferencias para su plataforma. A ver Carmen, cuéntanos un poquito. Bueno, pues a nosotros nos encanta el marketing y pensamos que era una bonita forma de transmitirlo, abrir las conferencias, más allá de nuestro equipo, pues a cualquier persona que pudiera estar interesada. Y empezamos a organizarlo y así ha salido. Muy bien. Hay una cosa que a mí me tiene muy intrigada porque yo eso del marketing de atracción, pues claro, lo entiendo perfectamente, pero lo del 7.0 es que ya es que es ya muy futurista, demasiado futurista. A ver, ¿cómo ha surgido eso? Bueno, pues lo del 7.0 fue una idea de José Zabaleta y bueno, representa un poco que es un marketing que va mucho más allá del 2.0 en cuanto a que damos a todo el equipo de personas, no solo al nuestro, sino a cualquier equipo. Y que bueno, que enseñamos a trabajar en las redes sociales, pero también en equipo, ¿sabes? Bueno, pues tenía que comentaros que el marketing de atracción 7.0 está creado por Carmen Clérigues, está creado también por José Zabaleta y por Dani Millano. ¿Eso es correcto, no? Sí, es correcto. Muy bien, pues desde el marketing de atracción 7.0 y desde Francis te ayuda nos despedimos de vosotros y esperamos que aprendáis mucho en las conferencias y bueno, que asistáis y allí nos vemos. Gracias.